El Tribunal Administrativo de Santander, a través de la magistrada ponente Francis del Pilar Pinilla Pedraza, resolvió revocar parcialmente el autoapelado en cuanto al decreto de la medida y en su lugar se dispone a negar la medida cautelar solicitada por el demandante Leonardo Granados Cárdenas de San Silvestre Green. El documento advierte que, abro comillas, no es correcto considerar que la estrategia Distrito Malecón afectaría los bienes de interés cultural, toda vez que se insiste. Tales inmuebles no gozan de dicha categoría y no es viable concluir, a partir de un juicio de ponderación que resulta más gravoso para el interés público, negar la medida cautelar que concederla, pues de un lado no existe material probatorio suficiente y de otro lado la sala considera que podría resultar más gravoso para el patrimonio público la parálisis de las obras, más cuando se demostró que con esto se afectan los enlistados BIC, que insiste no tiene tal categorización. Así las cosas, el tribunal levanta la medida que impedía el avance de esta importante obra del muelle de Barranca Bermeja.